Diseñadas para ser opacas a Hacienda, pero también para engañar a las auditorías internas. La Caja Madrid de Miguel Blesa emitió durante años estas exclusivas tarjetas fantasma que funcionaban al margen del circuito ordinario. De hecho, una gran parte de los gastos se camuflaban en cuentas correspondientes a errores del servicio informático. Lo que se creó es unos fondos reservados para utilización absolutamente opaca de determinados directivos sin dar cuentas a nadie, por encima de cualquier órgano de administración de la entidad. Ignacio del Río, uno de los beneficiarios de estas tarjetas fantasma, explica que no había ningún tipo de control. No, no, no había el único control. Es el cargo, por supuesto, de la tarjeta a la Caja de Madrid. Así que no tenía más control que su adecuada o debida utilización que debía hacerse. Según el informe del FROP, la mayor parte del dinero se asociaba a una cuenta llamada Tratamiento Administrativo Circular 50 barra 99. Un epígrafe que daba pocas pistas sobre lo que realmente escondía, un presunto fraude millonario. Ahora es el momento de corregir lo que se hizo mal y, por supuesto, de depurar responsabilidades. UPyD ha denunciado que la Fundación de Caja Madrid no ha reclamado a los directivos que devuelvan el dinero. Se da la circunstancia de que la presidenta de la Fundación, Carmen Cafranga, disfrutó también de una de estas tarjetas. Empecé a ver jugar, me entusiasmó el juego. Además, el juez Andreu ya ha enviado un CD con jugosa información a los peritos del Banco de España. Entre los datos que almacena el disco están el quién, el cuándo y el cómo se gastaron esos millones de euros de las tarjetas fantasma.